El nombre de Dios se hizo hablar de mí Dios me dejó por esta soledad Dios me dejó por esta soledad Dios me dejó de mí que la muerte está Y sin sacrificio abracele a ti para amanecer Rezo, 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 rezo por vos Por eso yo voy a vivir abracando yo Dios me dejó por esta soledad 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 Y que entre las colinas y me sufrí de amor, el amor es el amor Y que entre las colinas y me sufrí de amor, el amor es el amor Y que entre las colinas y me sufrí de amor, el amor es el amor Gracias